Hola, buenos días Son las 6 y media de la mañana Y así empezamos el día De hecho lo iba a grabar anoche a la 1 de la mañana Porque a esa hora nos acostamos a dormir Pero no, estamos alimentando a Victoria y a la luz Hola Hola Hoy tenemos cita médica Entonces nos vamos a llevar a esta travesía 7 de la mañana y hasta ahora nos vamos a entrar a bañar Bueno, Cristian está cambiando a la niña Le está poniendo la ropa, la pinta a la niña y la Santa María Yo me voy a bañar y tenemos el tiempo justo para salir rápido Yo me aliso el cabello O sea, normalmente lo voy a bañar Porque yo me lo alicé ayer Entonces me pongo una toallita y me baño De aquí para abajo La cara obviamente y ya está Y de esa manera también salgo mucho más rápido Porque nosotros aquí en la casa tenemos reglas Y yo soy la encargada de hacer los desayunos Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la causa justa Vamos pa' adelante Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la causa justa Vamos pa' Yo no soy delincuente Yo no soy criminal Mi causa justa es la libertad Yo no soy delincuente Yo no soy criminal Abarto un seguro Queremos ya Ya me bañé Ya me bañé y como les dije no me bañé el cabello Ya me puse la pinta a la niña y la Santa María Y ahora vamos a tender la cama Porque yo soy de ese tipo de personas mamonas Que no puede salir de su casa si no ha tendido la cama Claro, hay días en que la dejo extendida Y claro, a veces no es mi turno de hacerlo Entonces la dejamos extendida Hasta que la persona de turno la tenga que tender Victoria está jugando Entonces tengo que aprovechar para atenderla Ya quedó la cama Ya quedó Victoria Si ven ahí esos moñitos Lo único que hice fue como pestañinita Un poquito de rubor Y listo Sale pa' pintura Sí, mi amor Ahora vamos a hacer el desayuno Y les quiero mostrar el patio de juegos de Victoria Nuestra sala es el patio de juegos de Victoria Ella se la pasa ahí jugando Mientras nosotros vamos a hacer el Bueno, yo voy a hacer el desayuno El outfit completo Unos tenisitos, pantalón Esto es súper útil Yo ahora amo esta ropa Porque Amo a montar, ¿me entienden? Amo a montar Tengo aquí estos aretes que me encantan Los compré en H&M Y solamente me falta uno que no sé dónde está Que va aquí Tengo tres huequitos Y me encanta Y este collar de Piratas del Caribe ¡Qué chiva! ¿No? Me encanta Quiero decirles que nos hace falta media hora Tenemos media hora para salir O sea, en media hora tenemos que desayunar Cristian se tiene que arreglar Y nos vamos Ya hice el desayuno Y Cristian todavía no termina de arreglarse Entonces mientras él hace eso Y como yo ya estoy medio libre Me puse a trabajar Y adelantar Trabajó Antes de salir Porque igual cuando regresemos de la cita médica Yo tengo que seguir trabajando Ya nos vamos Vamos a utilizar esta mochila Para cargar a Victoria Realmente es súper fácil Es súper cómodo A veces uno se cansa Solo cargarla de brazo Pero con esto es mucho más chévere Entonces así me la pongo Y vamos a cargar a la cita Bueno, por aquí metemos una piernita Le metemos otra piernita Y la vamos acomodando poquito a poquito Creo que tengo un video en mis redes sociales Mostrándoles cómo me pongo esta mochila Le vamos acomodando la colita Que quede en la mitad del lojito de Duny Estas mochilas las consiguen con Duny Porteo Abo a Duny Porteo Por ahí les estoy dejando el Instagram Le basculamos así la pelis Y me voy acomodando Para que quede mejor ajustada la niña Así quedamos Ya salimos Adivinen qué Vamos un poquito tarde Pero no tanto Lo que pasa es que vamos a coger zip Entonces a veces el zip Que es un transporte público aquí en Bogotá Pues se demora Y dependemos de eso Pero de aquí a la clínica Donde tenemos la cita médica No es mucho Literalmente han pasado dos cuadras Sin la niña Ya se quedó dormida Eso es lo máximo del porteo Como que ella siente tan cerquita A su mami O a su protector A su cuidador Que de una vez se queda dormidita Eso es maravilloso Y normalmente siempre cogemos carro Pero estamos en modo ahorrativo Porque fin de mes Pero también porque dijimos Ya no más Nos estamos gastando mucho dinero en carro O sea No más Es como una travesía montar Cuando el bus está desocupado Porque uno empieza a darse cuenta De la cantidad de huecos Que hay en una vía Cuando los buses están como llenos Como que hay tanto peso Que no salta tanto el bus Entonces aquí me toca Mantener a Victoria así pegadita A mí Para que no se le vaya a mover la cabecita Ya llegamos No nos demoramos tanto como creía Ahorita Victoria tiene súper calor Ella odia el calor Así que les tengo un truco Miren acá Les tengo el pie descalzo Sin medias Y eso es un súper tip Cuando están así chinchosos por el calor Que la puedo amamantar así Y con las manos todavía libres Bueno pues ya llegamos al consultorio Le van a hacer un examen de los ojos Para saber pues cómo ve Y todas esas cosas Ese examen teníamos que hacerlo Como en el quinto mes O en el cuarto tal vez Pero ya estamos acá Entonces ahora nos toca esperar Más o menos 40 minutos A una hora Mientras se le dilata la pupila Ustedes que son papás Y los que no saben Les cuento Ustedes saben que es Tener un bebé 40 minutos sin hacer nada Pero papás preparados Valen por dos Entonces traemos juguetes Estos son como Los que siempre están en la pañalera Esta es nuestra pañalera Siempre los tenemos ahí Por ahí hay otro Pero adivinen Los bebés nunca juegan con juguetes Entonces también les tenemos Como otras cosas que pueden jugar Que no parecen juguete Como la billetera de la mamá Espero que vean Qué victorio es que Ya salimos de la cita Nos fue súper bien La niña no necesita gafas Tiene los ojos súper sanitos Súper bien Ella no sé que no la molestia En el ojo como que Se creca Le salen muchas lagañas Entonces tenemos que hacerle Unos masajes súper intensos Antes del año Ya eso es todo Y ahora de aquí para allá Vamos a lo básico Hacer el almuerzo Trabajar Ya no tengo muchas cosas Interesantes que hacer Ella ya salió con mucho sueñito Todavía tiene la pupila dilatada Y me dijo la doctora Que va a tener la pupila dilatada Por lo menos unas 8 horas Está lloradita Es de sueño Pero toca mantenerla así Porque no quiero darle teta Para que se duerma Hay que enseñarle también Hay que duerme un poquito Sin la teta Actualización Literal Media cuadra Arrullándola así Ya se durmió Ya me siento como más poderosa Siendo mamá En estos 7 meses Aunque chiquita Y todo el cuento Pero me siento check Así que me abrazo Y me apruebo Y me acepto Y me felicito Estos pequeños logros De maternidad En la que puedes dormir a tu hija Lo más cansón de irse En transporte Es que toca esperar Un resto Para que aparezcan O sea Tipo Tienes que estar dispuesto A esperar como media hora Así que hay que irse con tiempo Afortunadamente Ahorita no tenemos afán O sea Es como ya vamos para la casa Aquí ahorita Lo que tenemos es hambre Ya llegamos a la casa De hecho estoy comprando Un aguacate Para darle ahorita De comer a Victoria También compramos unas carnes Porque le quiero dar carne molida Y ahora mi vida es eso Voy a hacer el almuerzo Hoy es mi turno De hacer el almuerzo De almuerzo Voy a hacer Proteína Carne molida Verdura caliente Pepino Con zucchini Ensalada Aguacate Y carbohidrato Papa Puré de papa Victoria va a comer Una papa Carne molida Y aguacate En agua hirviendo O en agua caliente Ponemos el pepino Con hombro Compramos unos muy grandes Entonces yo creo que Con unos es suficiente Porque solo somos dos personas Ahí también está el zucchini Y también están las papas Ahora voy a sacar El pepino Para otro lado Para sacarle lo que está dentro Y vamos a hacer La carne molida Aparte Hago la de Victoria Y la de nosotros También aparte Realmente Debía abrir El pepino Antes Y sacarle En las semillas Pero yo Usualmente Cuando sé que no voy a utilizar Prontamente Un vegetal Lo guardo En el congelador Entonces esto estaba Congeladísimo Por eso es que Lo estoy haciendo Ahorita Luego lo cortamos En trocitos Esto es como Pepino en guiso Porque también Hay otra recena Con los pepinos Que son los pepinos rellenos Aquí lo estoy cortando En cuadritos Y con el zucchini Ya queda un suplemento Perfecto Con nuestra verdura caliente Y todo esto Lo voy a dejar Aparte En un plato Aparte Ahora también Voy a sacar El zucchini El zucchini Lo corté Como en rodajitas Y también Lo puse a hervir Venga Niñita Para la comida De Victoria Necesitamos Carne molida Vamos a hacerle Unas albóndigas Bien riquitas Esto Es suficiente Para por lo menos Dejarle unos Tres días Yo creo que es suficiente Es súper poquito Como ella no come Nada de sal Y la carne en sí Pues a mí Y me parece muy insípida Le vamos a agregar Un huevito Le vamos a agregar Tomate Rayadito Y un poquito De cebolla Un poquito De cebolla Cabezona Rayadita Y ya volvemos Mientras hago El de Victoria Y hago el guisito De esta carne Voy a dejar Esta carne Con un poquitico De agua Y un poquitico De mantequilla Para que se vaya Haciendo En fuego Bajo Esta carne Va a llevar Más cositas Pero yo le agrego Un adobito Le agrego Pasta de ajo Y una pizca Más bien grandecita De sal Porque también Va a llevar Otros condimentos Cuando ya esté Más cocinada Y también Va a llevar guiso Aquí ya tengo Las papas Para el puré Y también Las papas Que va a comer Victoria Este poquitico Es el que voy a echar Para la carne De Victoria Y este poquitico De tomate Va para La carne De Victoria Ahora sí Revolvemos esto Muy bien Este guisito Para que quede Bien como una pasta Y luego Hacemos los moldes Para freírlo Lo único que puede Digamos Consumir En grasas Es aceite de oliva Entonces se puede freír Con aceite de oliva Yo le voy a echar Un poquito De harina de trigo Para que quede Una masita mejor Para que le dé Más consistencia Y también Le vamos a echar Un poquito De avena En hojuelas Para mayor consistencia Ahora para nuestra carne A mí me encanta Echarle Una avena de sazón O sea Me encanta Puede que sea Un poquito No tan nutritivo Pero me encanta Porque sabe muy rico Le echo curry Un poquito de color Y comino Y ahora le agregamos El pepino Y el zucchini Bueno Recuerden que lo tengo En fuego bajo Por eso es que No se ve como Burbujeante Así lo podemos revolver Podemos revolver Todos los ingredientes Y al lado Tenemos la mini sartén Le vamos a echar Aceite de oliva Un chorrito chiquito Para fritar Las albóndigas De victoria De hecho El aceite de oliva Es súper bueno Para que haga Popo Y aquí empezamos A hacer Nuestras albóndiguitas Yo las hago Prácticamente Como arepitas Empezamos Y mientras todo esto está De hecho voy a dejar esto en bajo Todo en bajo para que yo pueda hacer más cosas al tiempo Pero todo se siga cocinando Yo soy de ese tipo de personas que tienen que estar haciendo Varias cosas al tiempo Entonces mi truco es dejar todo en bajo Y así puedo hacer varias cosas al tiempo Y nada, se me va a quemar Mientras eso está, las papitas Que en este momento ya están frías Entonces ya puedo meter la mano sin problema Hay personas que las pelan Pero yo tenía afán y no quería pelarlas Entonces cuando ya están calientes Vean lo fácil que sale la cáscara después Eso es un trucazo Y ya sale súper fácil Entonces le quito la cáscara Y dejo apartadas las de Victoria Por ejemplo esta, ya solo esto puede ser para Victoria El truco para darle la comida que es dura Es que ustedes puedan escucharlo con sus dedos Si ustedes pueden escucharlo con sus dedos Sus hijos se lo van a poder comer Y no les va a pasar nada Ahora sí vamos a hacer el puré de papa Esta que es la papa de Victoria La voy a dejar aparte Y ahora vamos a hacer nuestro puré de papa Esta es mi especialidad A mí me encanta Les voy a enseñar cómo lo hago yo Bueno, primero le quitamos la cáscara a todas Igual cada tanto voy revisando Cómo están mis carnecitas Ajá Debo dando vueltecitas Listo Todo esto lo vamos a cortar ¿Qué hacemos con esta? Primero la machacamos Para mi puré de papa maravilloso Vamos a necesitar un cuartico de mantequilla Mayonesa Y crema de leche O sea, yo amo el puré de papa Si pudiera comer puré de papa todos los días Yo sería la más feliz del mundo Les echamos al gusto A mí me gusta más crema de leche Que la mayonesa Y una pizca de sal Y estrujamos todo esto bien Que tenga una masa sólida Obviamente esto no es master chef Acá no tenemos el colador de los purés Esto no es que vaya a quedar así cremosito Va a quedar un puré Pero va a quedar un puré Vean, de dioses O sea, esta receta Háganla y van a quedar Como uff ¿Qué es esto tan rico? Dios mío Porque nunca había comido algo así de delicioso Le vamos a ofrecer primero a Victoria El aguacate con una papita Mientras se enfría la carne Y así queda nuestro plato digno de master chef No jodas Vamos a ver qué dice el comensal con nuestra comida Un éxito nuestra carnecita Así quedó el plato O sea, un éxito total Se vende todo El plato de Victoria Son las 4 y 40 de la tarde Y se me olvidó decirles que fui a dormir a Victoria Como para sus medias tardes Y me quedé dormida con ella Y ahorita estamos yendo a visitar a mi abuela al hogar Pero hay mero trancón Debíamos haber llegado a las 4 Pero como me quedé dormida Aquí vamos El día no acaba todavía Lo peor de todo es que se me va a descargar el celular Tengo 8% Porque como me quedé dormida No puse a cargar el celular No puse alarma Nada Y lo peor es que ella Sí sigue ahí durmiendo Feliz Hola Hola Ya terminamos la visita Ahora estamos con el tío Que está allá manejando Jeje Y vamos para la casa Y aquí está Victoria Jugando Ya estamos en casa Tengo que hablar así Suavecito Victoria ya comió Pero es que en este momento El papá la está dormiendo Y estamos en el proceso De que la duerma todas las noches Ha sido complejo Un poco Porque ella está acostumbrada A que yo lo haga Y ahorita pues lo está haciendo el papá Entonces sufre mucho Llora mucho Pero es mientras se acostumbra A que lo haga Pero no puedo escuchar mi voz Porque si no Se despierta y se pone a llorar Terriblemente En este momento Me voy a disponer a trabajar Son las 8 y media de la noche Así vamos terminando El día 9 de la noche Justo acabo de terminar De trabajar Y vamos a degustarnos La rica comida Que tiene Cristian Por favor Quiero que esto quede Grado para YouTube Tense cuenta Lo grosero que es Cristian Hoy vamos a degustarnos Un rico hígado Con brócoli Eso es huevo Y zucchini No es zucchini Solo brócoli Con un guisito 20 de 10 la cena Ya son las 10 y media De la noche Y la verdad Tengo full sueño No quiero hacerme Ninguna rutina De skin care Tal vez lo podamos dejar Para otro video ¿Qué te parece? Aprovechando que mi hija No se queda dormida Me voy a extraer la leche ¿Quieren que hable de eso? ¿Quieren que hable de eso? Lo primero Es que aquí está Mi extractor manual Y aquí están Las bolsas Donde lo guardo Cuando se acaben Estas bolsas Voy a comprar Como envases de vidrio Estoy muy cansada No sé si me salga Mucha leche Pero estoy tratando De hacer un banco De leche Porque en 3 meses Tengo un viaje Desde las 7 de la noche Victoria no come Y como ya van a ser Prácticamente 3 horas Entonces pues Mis boobies Seguramente tienen Buena lechecita Y me voy a extraer un poco Vamos a ver ¿Qué sale de esto? Estoy muy feliz Miren todo lo que salió O sea, bueno Hay mujeres a las que le sale más Pero ustedes vieran La primera vez que yo me la hice No completé Ni siquiera una onza Y ya Miren todo esto Es muchísimo Estoy muy feliz Y luego Ya les voy a mostrar Qué sigue con esto Aquí Vamos a anotar Tiene Nombre Fecha Y hora Esto es súper importante Para el banco de leche Entonces Anotamos Hoy es 24 de marzo Del 2022 Y son las 10 y 55 De la noche Y procedemos a hacer El envase Y listo Hasta la última gota Porque me costó mucho Sacar esto Se deja un ratito Afuera Para que se Enfríe Y luego Yo lo voy a guardar En el congelador Todas estas Las estoy guardando En el congelador Y todos los días Me estoy haciendo Una toma Y por último Cosas que no se vieron Durante el video Y es que Algo que He hecho mucho Para dormir A Victoria Bueno Aquí les presento a Mulán Y todo el tiempo Y todo el tiempo Quiere estar Que la consientan Que la consientan Ay Les dijo Hola Bueno Entonces Volviendo al tema Algo que He implementado Es Mientras Dormo a Victoria Voy leyendo Un libro Entonces Aquí les voy a mostrar Los libros Que estoy leyendo Entonces Los libros Que estoy leyendo El que más me ha gustado Y me ha interesado mucho Es este La domadora De mamuts De una doctora Que se llama María Bernarda Vergara No sé si ustedes De pronto Pues si son de Colombia Pronto saben la cosa Que Chichila Navia Es una actriz Aquí en Colombia Que queremos mucho Y pues ella Era una talla Muy grande Ella siempre fue considerada Así como no Pues es que ella es grande Y ya Pero resultó que De unos años Para acá Empezó a adelgazar A adelgazar A adelgazar Y ahorita tiene un cuerpo Muy delgado Entonces pues Resulta que la recomendó A ella Porque la doctora María Bernarda Tiene un método Muy chimba Para entregarle peso Al universo Y mi mamá Se metió en ese En ese proceso Desde enero Del año pasado 2021 Y bajó muchos kilos Bajó casi 20 kilos Entonces pues Increíble Y todo Porque siguió ese método Y ese método Me parece súper chévere Entonces aquí También hablan mucho De cosas De las que yo creo Que son la descodificación Biodescodificación Y demás Y pues este es el libro Que estoy leyendo Actualmente Los otros libros Que voy leyendo Así como de a poquitos Es Robin Sharma El club de las 5 de la mañana Uno de Jürgen Clark Que es como un señor Muy teso De las finanzas personales Y todo esto Y se llama Conéctate con el dinero Es que también Aquí vamos a hacerle La publicidad A Tian Rodríguez Mi amigo Tian Rodríguez Aquí les estoy dejando En Instagram Estoy haciendo su curso Como libertad financiera En 90 días O sea prácticamente En 3 meses El man te enseña Todo lo que tienes que saber Sobre tus finanzas personales Y cómo manejar mejor Tu dinero Entonces nos recomendó Que leyéramos 3 libros Conéctate con el dinero El código del dinero Y me falta uno Que todavía no tengo Que es de Robert Kiyosaki Que también es otro teso De las finanzas Y por supuesto Para nutrir más Mi espíritu Y mi cerebro Tenemos Las mujeres que luchan Se encuentran Este es un libro Que es la biblia Del feminismo Esa es una cosa Increíble Pero Lo leo de a poquitos Porque también Me saturo Y es mucha información Voy aquí Mira Me falta todo esto Pero es que está dividido En muchos capítulos Entonces también Como que yo me salto De pronto quiero un día Aprender sobre amor romántico Entonces me salto A la parte de amor romántico Como que no hay que seguir Así un hilo conductor Te puedes saltar Pero pues yo Lo estoy leyendo ahorita Por orden Entonces voy en la parte De el poder Todo lo que tiene que ver Con el falso empoderamiento O sea Eso es un tema también Que vamos a hablar En el canal Y es esa farsa Que nos han puesto De Empodérate mujer Tú puedes mujer Empoderamiento femenino Eso ya out Out total Porque es que lo que hace El capitalismo Hoy en día Es que aprovechan Nuestras luchas Para lucrarse ellos Entonces es como Girl power Compren su camiseta Girl power Algo muy parecido A lo que sucede En el pride En el mes del orgullo Que empiezan a lanzar Todo con colores Del arco iris Entonces Lleva a tu perro LGBTIQ más plus Entonces es como Estás capitalizando Una lucha Una comunidad Algo que no se debería Capitalizar Entonces vamos En ese capítulo Que está muy interesante Y no siento más Me despido Muchas gracias Por ver este video Hasta el final Ya me voy a acostar A dormir Siendo las 11 de la noche Hoy me acosté A dormir temprano Pero tomé una pequeña Siesta a las 4 de la tarde Espero les haya gustado Mucho este video Cuéntenme si les gusta Este tipo de vlogs Y demás Dejenmelo abajo En los comentarios Y chao 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 Tengan lindos y maravillosos días Bye Chau Chau Gracias por ver el video.